Pues hace un año más o menos que empezamos con la regadera. Surge de un proyecto de investigación que yo llevaba aquí cuando era mediadora, que era diseñar objetos, espacios y experiencia con niñas y niños. Durante este año pasa por aquí un montón de propuestas como diferentes, todas, y cada cual más bonita, más sugerente para los peques. Estamos haciendo en esto de encontrarnos una vez al mes un encuentro también profesional por la gente que vamos invitando. Para esta sesión invité a Lemon Art Lab. Lemon Art Lab es una empresa que llevamos ya desde 2013 y básicamente lo que queremos hacer es promover la cultura visual y enseñar un poco educación visual en un mundo que está plagado de imágenes. Hemos hecho este pequeño diseño de instalación de juego libre basado en el tema del volumen. Le empezamos a dar vueltas al tema, a ver qué materiales podíamos usar. Y al final dimos con la idea que para una sesión de juego libre con niños tan pequeños, que lo mejor eran los materiales no estructurados, materiales que no tienen unas instrucciones de uso. Muchos materiales que son muy comunes, muy ordinarios, están en las casas de todos. El desafío ha sido crear un diseño sin dar ninguna instrucción. Los niños ya sepan cómo jugarlo. Vamos creando como una comunidad expandida de familias que se quieren acercar a la cultura desde el juego, desde la observación directa a sus pequeños, conservar el juego libre, acercar la cultura a las personas desde la participación activa e implicar a niños tan pequeños en su propia cultura es como facilitarles el juego autónomo y hacerlo desde la propuesta artística y espacial para luego retirarnos nosotros y dejar jugar y ser nosotros los que aprendamos de su juego.